Hola a todos a otro video más de World Art Online Bueno, hace un par de días bastante la verdad Salió un nuevo evento donde aparece Gion Así que vamos a ver, bueno también que he comprado algunas recompensas Pero bueno, ya en la imagen de la miniatura creo que se notará un poco mejor Tenemos estos cristales Es fundamental que tengo que bajar muchísimo para mostrarlo en lo que gaste Bueno, también estos tickets Que en los anteriores eventos, si se acuerdan, nos daban 10 Así que teníamos unos 20 Así que bueno, nos podíamos gastar para desbloquear a Bercouli Y a Elifa Cada tirada era 10 Así que si sacabas a uno, se descartaba Así que no podías sacar dos veces el mismo Entonces bueno, y Con estos 10 Podías desbloquear La ficha de Bercouli Y bueno, yo esto lo compré por fichas Así que Al personaje ya casi Acá lo tenemos Ya casi lo tengo Ahí no era Era acá Acá lo tenemos Y acá tenemos si quieren ver sus estadísticas Ahí la tienen Así que básicamente tengo que comprar esto Y ya lo tendría Completado Y Elifa Aquí la tenemos Aquí Que no sé por qué Esto es que Esto es una escoba Porque tiene una escoba como arma No, mejor no Son de fuego Y bueno Subcristales y demás Ahí está Mejor Y bueno Es ahora ir subiéndolos Y demás Así que el único que tengo Para subirle al máximo Sería a Bercouli Así que bueno Vamos a empezar con el evento A ver Ahí estamos acá Capítulo 4 Escuadrón P.K Vamos a ver qué tal Llegó Batalla contra el escuadrón Asesino No sé qué decía De jugadores Creo que decía A ver Así Me estaba fijando Si estaba en automático Pero no Por suerte no Equipo B Get con disparos Intimidatorios Al objetivo alfa Hacia el cuadrante 24 Equipo C Llegiós al cuadrante 2 E Igualmente Llevat a beta Al cuadrante 24 Equipo A y D Permanecer a la espera De instrucciones Igual este home O sea Este home Está Dando fallas La verdad Porque me da Como que Se pierde la conexión O algo por el estilo No sé qué le pasa Quieto parado Quieto parado ¿Te quieres cargar A ambos a la vez? Vaya volvimiento Entonces Es la estrategia Más efectiva Y con más posibilidad Probabilidad De éxito Que se nos ha ocurrido Así que efectiva Pues mira El enemigo se ha dividido En dos Vaya Puede ser que está Usar la cabeza ¿Alguna orden adicional? Entraba dentro De mis cálculos Aún tenemos Margen de maniobra Entiendo Deletáime Con tus tetas A ver qué hace Equipo B Una vez guiáis Al objetivo Id al cuadrante 23 Allí lo interceptaréis Equipo C Hacerad E id Hacia el cuadrante 22 No respondáis A sus disparos Equipo A Y D Atacad En cuanto se Verifique El objetivo Veamos Si por fin El conejo Cae en la trampa Tenéis permiso Para usar granadas Pero no usáis Humo Ok Sí La verdad Que esto Hace bastante Lo tenía que grabar Pero con una cosa Y la otra Nunca hacía tiempo O me quedaba dormido Ha sido un exitazo Jefe Han picado el anzuelo Tal y como planeábamos La lucha No ha terminado Exterminados Sin dejar Que uno Solo escape Jojo Caen como moscas Qué cosa más horrenda Aniquilación total Confirmada Fin de la operación Objetivos del día Aniquilados Todos De vuelta a la base Hoy tampoco Hemos sufrido Bajas Y hemos acabado Con todos los enemigos Espectacular Jefe Somos infalibles Lo que pierden Entrenando Apenas sobreviven En el campo De batalla real Aunque algunos Bobalicones Se transforman A la hora De la verdad Esa gente No vale para soldado Los irregulares No deberían Entrar En el ejército Tienes toda la razón En fin Me abro Hasta mañana Jefe Si Hasta mañana Ok A ver Listen Creo Crear un perfil En GGO Si no Nos ha pedido Que le echemos Una mano Y Kirito Y yo Teníamos pensado Pasarnos No podemos Dejar a su aire A ese escuadrón Guarrete Que se dedica A matar jugadores Tan ¿Cuáles son Esos asesinos De jugadores? Si He oído Que ni siquiera Recogen los objetos Ni las monedas De los jugadores Que aniquilan Sinon Me comentó Que matan Por matar Y ya está A ver A ver A ver A ver A ver GGO Es un juego De disparos Y en los juegos De disparos Matas gente O sea ¿Qué hay de raro? Por favor que alguien Me explique ¿Qué hay de raro? Que en un juego De guerra Matas gente O sea Esa es la De lo que trata el juego Menuda gentusa Ese GGO Es un mundo De armas De fuego ¿No? Ese tipo De armamento Me da escalofríos Además En GGO No hay herrería Y apenas Se puede Personalizar Nada ¿Verdad? Ya sabéis Que yo usaba Masa Y un mundo Así Tiene que ser Un rollo Nada de eso ¿Vale? Que los modelos De armas Están limitados Pero La mira Y la empuñadura Pueden personalizarse Y puedes Tunear El peso Y el aspecto Bastante ¿O En serio? Si Además Disparar O que te Disparen Asusta Pero no es Igual que Las espadas Ah bueno Estaba en signo De pregunta Si Eso No te lo niego O sea Estaba Diciendo que Es lo mismo Que te venga A disparar A que te venga A atacar Con la espada Es el mismo miedo Al principio Yo también Estaba A cuadros Pero cuando Le cogí El punto A GGO Le piqué El costillo Será como Halo Que hasta Que te acostumbras A volar No hay Forma A mi Me llama Si Me llama Bastante Pero no Por las armas También Sino más Bien Por los vehículos Era un Butterfield Hay un montón De coches Y motos No La verdad Me flipan Más Que los Dragones Y los Pegasos Yo prefiero Los dragones Pues Lo más Pero lo vas A flipar Hay Hasta caballos Mecánicos Que dices Me estás timando Si es verdad Me muero de ganas Por jugar Así se habla Klein O Klein No como se decía Pero Kirito Que Tu te palique Con las chulas Que son las pistolas Pero Tu usas Una espada No Si Aunque su peso Lo hace complicada De usar Todo es acostumbrarse No es No es Eso tío Te digo que En fin de cuentas Haces lo mismo Que en Halo Para nada Empollar una espada En medio de un tiroteo Es una faena Será Pero aunque cambies de juego Te aferras al mismo estilo De combate Y no hacemos Todo lo que mismo O que La única que ha creado Dos personajes Es Asuna Y ya Si Al final Nos pegamos Al estilo de lucha Que ya conocemos Y bueno Estamos viviendo Dos años En Sao Así que Es su propio estilo Y que Que cada cual Haga lo que le venga En gana Bueno Que se lo que El destino Nos traiga Me apunto Asuna Si Quizás Hallemos Un nuevo estilo Y será divertir También Reunir Piezas De armas De fuego Pues Yo también Voy a probar Además Hay que hacer algo Con los asesinos De los jugadores Decidido La próxima vez Nos reuniremos Dentro del GGO Pero que es un Pues es un juego de guerra Y el objetivo es matar No me jodas Que problemas tienen A ver Conversación Lo bueno que es Todo Todas y todo Diálogo Porque no hay Escenas En un combate A ver Vaya Con que esto es GGO Si hasta huele a pólvora Sobre Sobra decir Que todos Lleváis Armas de fuego ¿No? Por cierto No os sentís Observados Tan raros Son los novatos Aquí ¿O qué? Si Yo también Tengo esa sensación Pero veo más gente Con equipos básicos Ya sé ¿No será porque Somos un montón De chicas? Oye Klein Tú eres hombre No me jodas No te incluyas Mirad alrededor No hay más que chicos Pongáis la vista Donde la pongáis Tal vez Hayas dado En el clavo No hay muchas chicas Jugando a GGO Si Ahora que lo dices Cierto Aquí solo hay tíos Y además Todos están Cachas ¿Eh? No sé qué es cachas Esto de que entren Esto de que entren Tres chicas De golpe Les habrá revolucionado Las hormonas A ver Y cuatro A ver si aprendemos A contar ¿Eh? Cha-chan Es verdad Mira que pintas Llevas Kirito Te tomarán Por una chica No te preocupes Azuna Ya lo ha hecho Y vamos Lo ha usado a su favor Cachas ya Azuna Además Ya he pasado Por un incidente Estrambólico ¿Un incidente? Pues el mal trago Me lo pasé yo No tú Tó-tón Chon-chon-chon-chon Gracias a todos De corazón Por venir al mundo De GGO No hay de que Yo hacía tiempo Que le había echado Un ojo A este juego Estoy Super nerviosa Jamás había estado En un mundo Como este Todo sea Por ayudar A una amiga No podemos Dejarte tirada Si necesitas ayuda Gracias Gracias Lizeth Es un amor Oye Sinon ¿Qué? ¿Por qué has dicho Que fuiste tú La que pasó Un mal trago? Venga Dejaos De historias Y vamos a elegir Nuestras armas ¿Qué pasa Kirito? Solo quiero saber ¿Qué pasó? Déjalo Hay que darse prisa Que las armas Se agotan En un santiamén No creo que Las armas En un juego online Se gasten Pero bueno Si Kirito prometió Que él corría Con los gastos ¿Qué? Oye No te pases ¿Y? ¿A qué no vas a ¿A qué no vas a invitar? Pero si tienes pinta De chica Modista Sí Modista Y obediente Ah sí Vale Coged las armas Que queráis Hasta granadas Si os hacen falta Bueno Yo granadas Mucho que no uso En los juegos de disparos Por uno ¿De verdad de la buena? Mira lo que chaval Más generoso Chachi Pues yo ya vengo Documentada ¿Estás seguro Kirito? No le queda de otra Sí Mientras no me hagáis Un agujero Podré cargar Con los gastos Uy 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 Esto me huele Muy raro Chamusquina ¿A qué viene esto? Dejad de Darles vueltas Y ponte a elegir Asuna Todo esto es nuevo Para todos Pregúntame Lo que queráis Anda ¿Realmente Venden Armas de fuego? Sirica Como que es un puto Juego de disparos ¿No? O sea Si no ¿Con qué vas a combatir? Escopetas Son muy realistas Es como coger una De verdad Y pesan mucho Ventralletas Ahí tenemos Acá puestado Tenemos pistolas Pues esta es súper ligera Y tiene un aspecto Como de ciencia ficción Sí Es una pistola óptica No es un modelo Que exista de verdad Es completamente ficticio ¿Optica? Hay dos tipos de armas Ópticas Y de munición Las primeras son ligeras Y no cargan balas Las segundas Como su nombre indica Necesitan proyectiles Y hay que cargar con ellos Entonces Las ópticas son mejores ¿No? ¿O es que su relación Costo-rendimiento Es peor? No La desventaja De las ópticas Es que el daño Se reduce a la mitad Con campos defensivos O sea Que son más eficaces Contra monstruos Y menos contra humanos No entiendo Entonces ¿Nosotros deberíamos Usar balas reales? Claro Nuestros rivales Seguro que usan Campos defensivos Les di a grabar ¿No? Sí, le di a grabar Oye Kirito ¿Qué tal ¿Qué tal te va Con la espada Que llevas De equipo primario? Puedo usarla También contra humanos Aunque es un pelín Ligera Para mi gusto Pocas pala Pocas podrán usarla Aquí Recortar distancias No es muy sencillo Que digamos Ah, ya veo Tienes razón Es súper ligera Asuna Tú que sueles usar El estoque Tal vez te venga Como anillo al dedo Supongo que sí Porque la espada Para usar las tocadas Es más ligera Que la normal No sé Y Ah, sí Es súper fácil De usar Asuna No me digas Que tú También vas a Todos sabemos De que sí Pues sí Me quedo con esta espada A juego con la de Kirito Menudo par de bobos Estáis hechos En fin No seré yo Quien se oponga Bien Bien usada Puede repeler Las balas enemigas Vamos Que aumenta La capacidad defensiva Verás Que aparece Una línea Con la trayectoria Del proyectil Apunta allí Y ya está No es difícil Vale Lo entenderé A ver No No es tan sencillo La cosa Bueno Tratándose de Asuna Puede hacer eso Y más Por cierto Y Klein Estaba eufórico Con las pistolas Hace un momento Ha salido De la tienda Eh Kirito Puedo comprar Esto Puedo comprar Eso También Eso ¿Qué es eso? Pues eso Eso El Sub Un auto El Sub Pero si es un vehículo Bueno El que Venía por los vehículos Ostras Pues es verdad Que venden vehículos Es un coche blindado Es como lo del ejército Ningún tampoco Lo dije al revés Pero bueno Lo dije en forma de pregunta Cuando no era No No creo que sea de uso militar Pero Puede servirnos Para movernos Todo a la vez También puede Protegernos En caso de emboscadas No te lo discuto Aunque Mira Si hasta Tiene un asiento Especialmente diseñado Para disparar ¿Dónde? Si le ponemos Una ametralladora Podríamos disparar A diesta y siniestra ¿No te estás pasando un poco? Hay tiendas específicas Para emboscadoras Y multicañones Por supuesto También para vehículos ¿Tú también, Sinon? No veo mal Moverse en coche Aunque si la carretera Tiene baches Iremos a Tropicones Tú tranquila Por eso He elegido un Toroterreno 4x4 Entonces No hay de qué Preocuparse Estás en todo Klein Si Tú déjame a mí Aquí donde me ves Soy muy Quisquilloso Con temas de coches Pues mi cartera Está empezando A ponerse más nerviosa De la cuenta ¿Hasta cuándo Vas a estar Refunfuñando? Venga Hora de ir A mirar Metralladoras Eh? Metralletas Andando Kirito Tú tranquilo Yo pagaré una parte Gracias Gracias Y si, si Soy un juego de Gion Es el mejor juego del juego Así que deben tener dinero Para tirar para arriba Vamos A ver ¿Qué sigue? Conversación Suministro de equipo 18 minutos Como que esta O estoy leyendo lerdo O las historias Vamos Tienen bastante Bueno Los capitos tienen bastante Para leer ¿Alucina? Esta es brutal Brutal No Lo siguiente Su calibre Es distinto Al de nuestras Armas portátiles Una cosa La STR Requerida No es baja Para lo grande Que es Está hecha Para equiparla En vehículos Es imposible Luchar con eso A cuesta A menos que sea Sus musculitos Aunque bueno Algún que otro Tipo así lo hay Si yo ya has peleado Con él ¿No? Yo también Podría disparar Con ella Silica Como que No eh Pues claro Como metralleta Para vehículos Está pesada Está pensada Para que cualquiera Pueda disparar Pues entonces Quiero probar ¿Tú? Silica Si yo suelo usar dagas Y armas Chiquitas Pero Verás A veces me entran ganas De disparar Una señora ¿Eh? Señora arma De ese tipo No puedo Si ¿Por qué no? ¿Quién mejor Que alguien Motivado? ¿Sabes? Si una persona De CTR Baja Usa Una ametralladora La potencia De fuego Total Aumenta Si una persona De CTR Baja Usa Ah ok ok Si Un personaje Con CTR Bajo Pues hecho Silica Se encargará De disparar La ametralladora No nos falle Si Falle Silica A la orden Pues ya puestos Aunque sea Silica Quien elija La ametralleta ¿Yo? ¿En serio? Tu vas a dispararla Luego tu eliges La que más te molen ¿No te parece? ¿Tiene sentido? Si Ya puestos Que más da Elige la que quiera Sin pensar en el precio Vale Gracias Aunque yo creo que Dito mucho tiempo No creo que haya invertido En este juego Así que no creo que tenga Mucho dinero tampoco Sino ¿Qué nos recomiendas Para comprar Aparte de armas Y vehículos Granadas Normales Y de humo Y cosas así Aquí hay tiendas Que venden De todo eso Pues vamos a Echar un vistazo ¿Qué? Tú encárgate De cosas Tú Tú encárgate De todas las Prestaciones Del vehículo Sin problemas Entre Silica Y yo Montaremos un coche Que ya Quiera mucho Que ya querrían Muchos Ahora vuelvo Que ¿Eh? Ahora vuelvo Que he visto Un cartel De una tienda No De piezas Y quiero echar Un vistazo Dice Lo llevas En la sangre Muy bien Vamos a comprar Por separado Un rato Al terminar Nos vemos aquí Vale Hasta mañana Hasta ahora ¿Qué hasta mañana? Hasta ahora Veo que habéis cogido Todo lo necesario Jiji Tenemos una pista ¿Eh? Pinta impresionante Pero parece que Vamos a comernos El mundo Normal Habéis arrasado Con equipos Casi De lo más Top Que había inventado Venga Kirito No te pongas así Ni habéis tocado El premio De B.O.B. ¿Verdad? Ni habéis tocado Ah ok O sea que Kirito No tocó El premio De B.O.B. Deberías Alegrarte De poder dar Una salida Tan productiva A tus ahorros Si Si Claro Estoy dando Saltos de alegría Ahora Tú has Contribuido Para Sufragar Los gastos Te lo agradezco Si no Fui yo Quien os pidió Que os pasareis Por GGO Así que Que de menos El coche También Es la leche Aguantaría Un ataque Sin siquiera Tambalearse Además Le he subido La potencia Y como está Puede superar Obstáculos Sin problema ¿Eres un genio Klein? No es para tanto Ahora solo nos queda El bautismo De fuego Una lucha real Por fin Pelear contra humanos De pronto Es chunguillo Empezamos por Aprender a usar Las armas Recogeremos Objetos caídos Y podremos Y podremos Hasta ganar Dinerillo Para munición Si Y si reunimos Piezas Podremos Personalizar Las armas Vamos Va a ser Un día Para recordar Ya está Si que son largos Uff Si que son largos Los capítulos De conversación Subinistro de equipo Eeeh 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 Si Creo que este Lo hemos hecho ¿No? Eeeh Grupo irregular Yo creo que 7 Grupo irregular Pues creo que Lo hemos hecho A ver Bien Esto es todo Mmm Todo bien Parece que no hay Moros en la costa Los tiroteos Te suben La adrenalina Que no veas Son un fliper Mortal El retroceso Del arma Es brutal Ya tengo Como Calambres En las manos No Ha llevado Un buen Dato Barreras A todo Eh Barreros A todos Tenemos que Practicar Una pizca Más Que va Sois todos Los mal De Diestros Si no Tienes razón Es una pasada Como habéis Luchado Para hacer La primera vez Será porque Nos conocemos Bien Ya sea Con espada O arma De fuego Estamos Sincronizados Ah Aunque Kirito Y tú Seguís Con espadas También Habéis Estado Super Oye Tenemos suficiente Potencia De fuego Entre Nosotros Podrías Llamar A gente A ti De mi Gremio No te Preocupes Por eso No hay Tampoco Demasiados Rivales Un tema Porque A veces Leo Como Si fue Una Pregunta Y no Lo es Y a veces Cuando tengo Que leer En forma De Pregunta No Lo Leo Esta Vez Quiero Que Formemos Equipos Solo Nosotros Y eso ¿Por qué? ¿Es porque Nos llevamos Bien? Si Claro Pero esta vez El rival Es distinto No basta Con subir El equipo Y la potencia De fuego Todos Nosotros Somos Soldados Irregulares No somos Predecibles Por eso Os he llamado A todos Sé que El gremio De Kain No es débil Ni nada De eso Pero Tranquila Lo entiendo Perfectamente Comparado Con vosotros Todo el mundo Es Normalucho Kain ¿Tú estás Incluido? Toma ¿Yo? Venga Yo estoy aquí Para poneros Koto Soy el adulto Con cabeza De grupo ¿El adulto Con cabeza? ¿Tú? ¿Kain? ¿De qué Te sorprendes? Lo miras Por donde lo mires Eso es lo que soy A ver Comparado Comparado Con Kirito Y Asuna Pues sí que Tienes algo De seso Pero Toma ¿De qué Vas Liz? Que lo digas De Kirito Pase Pero De mi ¿Qué tiene Un pase Decir eso De mi Por favor Chicos Vamos a Calmar Los ánimos Bueno Convencamos Que Asuna Tiene Era la Sublíder Así que Esta discusión Y estos Momentos No tienen Ningún Sentido Acostúmbrate Vamos a Seguir Luchando Un poco Más En GGO El terreno Y los Objetos Son Cruciales El bosque Y las ruinas Requieren Modos de Pelear Distintos No lo Olvidáis Ya Casi Nunca He Peleado En Unas Ruinas Da Mido Solo De Pensar Que Puede Salir Por Allí Oye Sinón ¿Dónde Suele Aparecer El Escuadrón Asesino De Jugadores Especialmente En El bosque Y El Desierto No Se Deja Ver Mucho Por Las Ruinas Menos Mal Entonces Mejor Pasar De Viedica Que Estás Hecha Asuna No Creo Que Haya Espíritus En Este Mundo Calla Y No Sigas No Vuelvas A Pronunciar Esa Palabra Vale Vale Pues Ruinas Fuera Vamos A Buscar Otro Sitio Venga Todo Al Buga La Ambroselladora Para Mi Ok Si No Recuerdo Mal O Sea Como Que El El Anime Empezaba Así Equipo Equipo Laboral Era No No Lo que Si No Es que Es que Soy Imbécil No Si Si O sea Si Esto Lo vimos Entra En Acción Capítulo 8 Es que Como Puede Ser Que Me Estoy Olvidando De A Que Capítulo Le Doy Es Increíble La Poca Memoria Que Tengo A Ver Ya Aparecemos Un Equipo En Condiciones No Me Hice Un Café Y Como Que Ya Está Medio Frío Desde Luego Es Increíble Haber Mejor Lo Tanto En Tan Poco Días Los Tiroteos También Ponen Maso Cuando Las Pruebas Verdad Si Es Todo Mundo Nuevo Me La Estoy Pasando Bomba Esto De Disparar Y Atleta Y Sineta Es Una Gozada Silica Por Lo Menos Estás Apuntando Silica Parece Toda Extasiada Será Que Hemos Descubierto Una Faceta Suya Que Jamás Habíamos Imaginado Mira Por Donde Mira Por Por Donde Quien Diría Que Silica Se Integraría Tanto Bien Tan Bien En GGO Ahora Que Ahora Hacemos No Va Haciendo Hora De Enfrentarnos A Esos Tipos De Marras Ayer Acabaron Con Tres Escuadrones No Y No Recogieron Los Objetos Que Dejaron Yo Me Sigo Preguntando Yo Me Sigo Preguntando Que Hay De Malo Hay Que Frenarlos Ya Por Que Por 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 Que Me Explique Cual Es La Razon Mala De Eso Pero Aunque Queramos Enfrentarnos A Ellos Si No Sabemos Donde Están Pues Toca Esperar Donde Creamos Que Pueden Aparecer Los Últimos Días Han Estado Luchando En Un Área Del Bosque Si Toca Esperar Será Allí Aquí Epic Colores Muy Bien Pues Andando Que Es Que Es Gerundio Hay Algunas Palabras Que Carajo Acaban De Decir Pero Habemos De Pensar Una Tactica Concreta El Enemigo Es Muy Ladino Hay Que Prepararse Una Tactica Tratamos De Trioteos Ni Si Quera Se Me Había Pasado Por La Cabeza Yo Ya Sabéis Que Lucho De Mi Equipo Nunca Ha Sido Lo Mío Aunque Se Base Aunque Se Sabe Poco He Recopilado Información De Sus Vectimas Bien Hecho Si No En Una Máquina Se Centran En La Movilidad Y Su Equipo Es Bastante Normal Cooperando Divididos En Grupos Atacan Y Se Retiran En El Momento Justo Al Perseguirlos Otro Equipo Tiene La Lista Otro Equipo Tiene Lista Una Emboscada Son Unos Bribones Entonces Lo Podríamos Perseguir Con El Coche De Clay Y Ametallarlos A Tutiplen Ametallarlos Es Un Buen Plan Pero Piensa En Lo Tortuoso Del Bosque Si Por Muy Todo Terreno Que Sea Meter Velocidad En Un Bosque Es Otro Cantar Y Si Te Quedas Parado Y Te Rodean A Dios Muy Buenas La Cosa Está De Luego Chunga Pero Como Dice Silica Somos Distintos Al Enemigo Tenemos Un Sub Con Alta Movilidad Kirito Kirito Asuna Allí Entran En Juego Vuestras Espadas De Luz Allí Le Has Dado Apenas He Visto Gente Usando Espadas Cada Vez Hay Más Gente Que Se Hace Con Una Pero Muy Pocas Saben Usarla En Combates Reales Y Por Eso Mismo Es Buena Idea Usar Espadas De Luz No Creo Que Se Esperen Una Lucha Cuerpo Cuervo Claro La idea Es Entonces Acortar Distancia Con El Sub Y Una Vez Al Llearse A Espadazos Llegamos Por 90 Minutos La Madre Efectivamente Con Esta Tática Tal Vez Podamos Vencer Nosotros Os Daremos Fuego De Cobertura Sin Problema Si Yo Me Meteré En El Bosque Para Atraer Al Enmigo Para Para El Carro ¿Está Segura? Si Confía En Mi Yo Soy Quien Ha Ideado El Plan Luego He De Correr Algún Riesgo Si Se Trata De Hacer Del Zenuelo Es Mejor Que Vaya Yo Si Vas Por Allí Con Una Espada De Luz ¿No Ves Que Darás Demasiado Alcante? Esto Es Esto No Es Halo Es Raro Ver Gente Así Si Puedes Arra Lo Dicho Yo Me Ocupo No Te Preocupes Se Me Da Bien Jugar Al Pilla Pilla Si Tú Lo Dices Esta Tática Depende De Kirito Asuna Y De La Habilidad De Conducción De Klein Jeje Voy a Saber De Que Pasta Está Hecha Un Hombre De Verdad Muy Bien Meteros El Plan En La Cabeza Y Vamos A Platicar Venga Vamos Osea El plan Es Estón En El Auto A Cortar Distancia De Un Enemigo Y Que Salten Los Otros Dos Y Le De Y Le De Por La Pita Bueno Queda Al Ataque Uff Si Que Hay Texto Para Leer Ahora Equipo A Acordar Al Objetivo En El Cuadrante 44 Equipo B Y C Permaneced A la Espera ¿Has Echado El Ojo A Una Nueva Presa Jefe Has Echado Es Una Jugadora Que Se Dedica A Cazar Sola El Equipo A Está Al Acecho Déjame Ver ¿Te Cazas Sola Con Un Liffle Francotirador Si Es Raro Y Más Dentro De 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 Este Bosque A Ver Si Va A Hacer Lo Que Parece Que Puede Ser Equipo A No Descartes Una Emboscada Permiso Para Usar Humo Equipo B Y C Seguid A La Espera Pero Estad Atentos Puede Haber Un Ataque Sorpresa Ahí Tiene Que Ser El Campo De Batalla Así Tiene Que Ser El Campo De Batalla Ya Estad Harto De Cazar Conejillos Desamparados Ose No Con Se A Xion Xion No Ser No Ser Bastante No Era Una De Las Mejores De Este Juego O Conocida En Este Juego No Se Si No Me Recuerdo Eh ¿Me Recibís? Kirito Hay Alguien Más Escucha He Atraído Al Enemigo Todos Al Lugar Que Dijimos Entendido Voy Echando Mis Mis Tos Kirito Asuna Agarrados Fuerte Gracias Claim Silica Ve con ojo Si No te preocupes Si no Cuida tú también Cuidado tú también Ataque Osea Listero tiene una escopeta Una escopeta Que A lo lejos No tiene nada de alcance Muy mala arma Han oído Si no ¿Cómo va por allí? Mal Ni rastro de ellos En lo hondo Del bosque Parece que se han Retirado Completamente Así como si nada No debían Que No Así como si nada No decían que su porcentaje De victoria Era del 100% Pues se ve que no Yo también estoy Confundida He conseguido Abatir A uno Pero Se habrán Dado cuenta De que no tienen Opciones O quizás Eh Kirito ¿En serio Han oído? Si Han desaparecido Tras la Contina De humo Pero ¿Hemos acabado Con uno O no? Si Pero bueno No se habrán Asustado Por eso No estarán Acostumbrados A perder Puede ser Asuna Shinon ¿No habéis Notado algo Raro? Algo Raro Los movimientos Del enemigo Eran muy Ágiles No eran Sus movimientos Sino Más bien Su ansia De sangre Su agresividad Ansia De sangre Si Verá que Estos No se lo toman Como un simple Juego Ya No están Jugando Como todos Solo se Dedican A matar Jugadores ¿No? Tampoco Es eso No parecía Que mataran Jugadores Por mera Diversión ¿Cómo Decirlo? Eran como Enemigos Del juego ¿Quieres Decir Que eran IA? Eso No es Posible Son Demasiado Fuertes Tampoco 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 No se como Explicarlo Me siento Bloqueado No pasa nada Kirito Ya se que Últimamente Andas Agotado Ah si Ah si Uy Disculpa Disculpa Merderte En caña Justo Ahora Estás Malo Kirito No es Para tanto Es que Estoy Tan Liado Que Tengo Que Reducir Las Hora De Sueño Tan Solo Te Faltan Horas De Sueño Y Y Yo Preocupándome Será Tonta Seré Tonta En resumen Hemos Derribado A un Rival Sin Sufrir Daños Esto Es Una Victoria No Si Si Claim Tienes Razón Hemos De Dar Gracias A Por Salir Ilesos No se Por que Cuesta Tanto Leer A veces Si Que Menos Tampoco Esperaba Acabar Con Ellos En Un Solo Día Lo Dejamos Por Hoy Me Gostaria Ver Que Clases De Comida Tiene En GEO Si En Halo Tienen Comida De Fantasía Tengo Ganas De Ver La Comida Lo Que Ponen Aquí Comida Militar Seguramente Voy A Llevar A Un Sillo Que Conozco Os Vais A Chupar Los Dedos Eso Eso Espero Pues Vamos Y Él Se Se Quedó Pensando Puede Mucho Que Me Partan Los Sesos No Se Como Explicarlo Y Con Esto Ya Tenemos Todo Hecho Bueno En La Lucha Contra Jefe Lucha Contra Este Bicharraco Y Yo Creo Que Bueno Simplemente Me Quedaría Bueno Otra Cosa Creo Que No Lo He Dicho Este El Asalto De La Catedral Número Dos Que Bueno Creo Que Yo Voy Empezar Con Esto Así Que Bueno Espero Que Les Ha Gustado Y Nos Vemos En El Siguiente Video